¿Qué se antoja cenar antes de irnos al baresito perros? ¿Al burger no? ¿Al dogos no? A ver Y que me lanzo a las calles de Cú mi raza Pues en esta ocasión raza nos lanzamos a Dogos Chico Teo mi raza Ubicados en la Josemaría Iglesias y Privado Uruguay 801 con unos horarios de lunes A jueves de 6.30 pm A 12.30 am, viernes y sábado De 6.30 pm a 3 am Mi raza aquí cuentan con una diversidad de pan Como es pan de ajo, parmesano, orégano Y tradicional mi raza 17 tipos de hot dogs En los que resaltan Norteño, Mar y Tierra Y los nuevos que son Los de Chicharrón Prensado y Tripitas Nos pedimos el Norteño Nos pedimos el Mar y Tierra Nos pedimos el de Tripitas, el Norteño estaba espectacular Con queso ratinado encima El de Tripitas, las Tripitas dijo el Noni Que es el nuevo en el equipo, Nonito para que lo conozcan Dijo que estaban muy bien las Tripitas Estaban ricas y Shivo, el de Mar y Tierra Ya saben que a él le gusta el camarón Y le gusta machín mi raza, pues caímos en cuenta Que los dogos estaban muy bien, bien surtidos La porción de papas es gratis Compras tus dogos y te avientan una porción de papas También probamos unas salchipapas Ahí están Oni probando 10 de 10 Manzanita Soto y Soda Elite Esto es algo espectacular Los precios van desde los 75 hasta los 120 pesos Aproximadamente Los precios me hacen muy accesibles Porque te llenas con un dogo y tu porción de papas El 15 de septiembre Mañana van a tener abiertos Hasta las 3 de la mañana Vayan, prueben, degusten Ya saben que Chihuahua Grande Como su botana Llámonos por unos dogos raza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!